Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información, doy la bienvenida al estudio de CIPSE Noticias más temprano al presidente de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente AC, Raúl Monforte, con quien estaremos platicando de su participación en la Ley de Cambio Climático de Yucatán. Buenos días, bienvenido presidente. Buenos días, gracias Fátima, es un honor estar aquí en este programa. Es un gusto para nosotros contar con su presencia para hablar de esta Ley de Cambio Climático aprobada hace unos días en el Congreso del Estado. ¿Qué representa para Yucatán? Pues esta ley representa que se haya saldado una deuda que se tenía con el pueblo de Yucatán, puesto que a nivel federal existe la Ley General de Cambio Climático desde 2012 en México. México fue el segundo país del mundo, solo después del Reino Unido, en tener una legislación de cambio climático y esto debió pronto de replicarse en todos los estados de la República y Yucatán, como otros muchos estados, se había tardado en hacer esto. Entonces, con esta aprobación y esta emisión de esta ley que envió el Ejecutivo y que aprobaron los diputados por mayoría, se está saldando una deuda con la ciudadanía de nuestro Estado. Ahora, presidente, sabemos que usted tuvo una participación muy importante, ha sido un tema que ha seguido usted muy puntual, participando, opinando, informándose e investigando sobre esta ley. Quiero que nos comente sobre, a grandes rasgos, porque sabemos que es una ley bastante extensa, ¿en qué consiste específicamente esta ley? Sí, mira, es una ley que está dividida en 83 artículos, con 8 transitorios, tiene varios temas que se abordan en esta ley. Uno de ellos, y muy importante, es crear la institucionalidad del cambio climático. Es decir, se crean las instituciones que van a hacerse cargo de coordinar todos los trabajos en la materia del cambio climático. Segundo, establece las responsabilidades que van a tener todas las secretarías del Estado de Yucatán en el tema del cambio climático. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? Luego, habla de los instrumentos de que se va a valer el Estado para promover el combate al cambio climático. Y ahí habla, por ejemplo, de un sistema, eso es creo que parte central de la ley, un sistema de medición, registro, evaluación y, en su caso, mejoras de los planes que se tracen en cuanto al cambio climático. Se incluye también un registro de emisiones. Esto es bien importante. Si no sabemos cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son precisamente la causa del cambio climático, pues entonces no vamos a poder establecer medidas para reducirlo. También se habla de los instrumentos económicos. En general, se habla de que existirán instrumentos económicos. Estos pueden ser incentivos fiscales, incentivos de subsidios o pudiera haber costos en cuanto a emisión a las empresas que emitan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Y, por último, algo bien importante en esta ley y que debería existir hoy en día en todas las leyes, rendición de cuentas y transparencia. Básicamente, estos son los principales grandes temas que se van tratando capítulo por capítulo a lo largo de estos 83 artículos de la ley. Ahora, presidente, muchas personas podrían decir para qué una ley más, para qué una reforma más, para qué los diputados aprueban tal cosa. Pero, sin lugar a duda, los ciudadanos, la participación ciudadana es fundamental para que estas leyes puedan ser efectivas y no quedar solamente en documentos. Es bien importante esto que dices porque ocurre generalmente mucho desánimo cuando vemos que existen otras leyes que se han emitido en el pasado y que terminan siendo letra muerta porque no se aplican. Y estamos totalmente de acuerdo con la mayoría de los ciudadanos que opina que lo más importante son las acciones, empezar a realizar las acciones. De hecho, hoy la narrativa a nivel global, ahorita está llevándose a cabo la COP26 en Glasgow, Escocia, y todos los grandes líderes mundiales que están a favor de combatir el cambio climático, hablan de incrementar ambición y de incrementar la velocidad a la cual implementamos las acciones, porque ya llegamos a un punto de que esto es una urgencia, es una emergencia climática. Y para repararla tenemos que trabajar en estos dos aspectos. Y a veces parece que las leyes no están haciendo su parte. Sin embargo, yo creo que a pesar de experiencias malas en el pasado, tendríamos que evitar esta tentación de pensar que las leyes no sirven, porque finalmente las leyes sirven para organizar todas estas acciones, para ponerlas en contexto, para darles un sentido y para ponernos en el camino que nos va a llevar a conseguir los objetivos. Por ejemplo, el principal objetivo relacionado con el cambio climático es reducir a cero o hacer neutrales las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, y que esto contribuya a mantener el incremento de la temperatura media global anual por debajo de los 2 grados centígrados, que es precisamente a lo que se comprometieron todas las naciones en el Acuerdo de París en 2015. Es decir que prácticamente tenemos más de 20 años para poder ir apoyando de una forma rápida y eficaz a mejorar este panorama que tenemos actualmente. Tenemos 28 años, menos de tres décadas, lo cual para el tamaño de esta gran labor que se necesita hacer es muy poco. O sea, históricamente un lapso de 30 años que para ciertas actividades o para ciertos objetivos nos podría parecer mucho o suficiente, en este caso el ritmo al que se pueden ir disminuyendo estas emisiones no es suficiente ese tiempo. Entonces tenemos que, repito, esas dos consignas, incrementar ambición e incrementar velocidad. Ahora sí que casi casi meterle el acelerador para poder alcanzar. Y cómo podemos hacer los ciudadanos para participar, para poder ayudar a alcanzar esta meta. Mira, en primer lugar, creo que hay dos grandes temas de la participación ciudadana. Una es esas pequeñas acciones que todos podemos hacer en casa, desde usar más eficientemente la electricidad, apagar los aparatos que no nos están sirviendo, cambiar a tecnologías más amigables con el medio ambiente, en aires acondicionados y en refrigeradores tenemos tecnología inverter, en iluminación tenemos tecnología LED y así en todo tipo de tecnologías. En bombeo siempre hay algo más eficiente de lo que usábamos antes. Pero también no podemos olvidarnos, precisamente por esta urgencia, no podemos olvidarnos de esas grandes acciones. Si tenemos en cuenta que el cambio climático es causado principalmente por tres rubros. Uno, el más fuerte, es la generación de electricidad mediante la quema de combustibles fósiles. Y esto representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En segundo lugar está la industria con un 25% y luego está el transporte con un 20%. Entonces, en estos tres temas hay que trabajar fuerte. Si tenemos la oportunidad, sé que mucha gente a veces dice, bueno, es que yo no cuento con los recursos para instalar unos paneles solares en mi casa. Hay opciones financieras que lo vuelven accesible y el retorno de la inversión es tan bueno que haciendo un esfuerzo por encontrar la manera de financiarlo, podemos estar contribuyendo y además vamos a recibir un beneficio. Lo mismo pasa con los vehículos híbridos o eléctricos. Mucha gente dice, no, es que cómo voy a comprar un vehículo eléctrico si cuesta muchísimo dinero o cuesta más que uno de combustión interna. Esto va a cambiar y va a cambiar muy rápidamente en los próximos dos o tres años. Entonces, yo les diría a la gente que dice eso, apenas puedas, haz ese esfuerzo, cómprate un auto. De hecho, hoy ya un auto híbrido está igual o hasta más barato que uno similar en categoría de combustión interna. Y lo pueden checar cotizando con las diferentes marcas que posean autos híbridos, que estos precios ya se equiparan. Donde todavía están un poco más altos es en los eléctricos, pero puede hacerse pronto este esfuerzo. Hay que hacer este cambio de chip que a veces ya tenemos, ¿no?, del pasado. Presidente, ¿algo más que desea agregar? Nada más invitar a toda la ciudadanía a que participen. El hecho de esta participación que tuve en la elaboración de la ley comprueba que podemos tener un impacto con las autoridades. Escribamosles cartas a nuestros legisladores, a nuestro presidente municipal, a nuestro gobernador. Participemos en redes sociales, pero no quejándonos por quejar, sino haciendo propuestas concretas, muy bien fundamentadas. Y estoy seguro que de esa manera nos van a hacer caso a toda la ciudadanía. Raúl Monforte, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, Renovable y Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fátima. Ha sido un honor estar esta mañana. El honor es de nosotros. Gracias. Nosotros vamos a continuar con la información. Vámonos con Cici. Vámonos con Cici.